Si hubiese quedado el control en perfectas condiciones, se hubiese plantado sola. ¡Ojo el remate! ¡Y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Deina Castellanos! El remate impecable de cabeza. No era fácil mover el cuello de esa manera para orientar el balón lejos del alcance de Pamela Tajonara. Ahí vemos el envío desde la izquierda de Silvia Meseguer. Un centro que no lleva mucha potencia. De ahí que, insisto, el golpeo de cabeza es sensacional de una Deina que le imprime potencia, que la cruza.